El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el análisis de las impugnaciones formuladas en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la reforma del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024. Una mayoría de siete ministras y ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones analizadas. Sin embargo, al no contarse con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar preceptos contemplados en el proyecto de resolución, el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez. Ante esta decisión, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, celebró que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto en la Suprema Corte de Justicia, que desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Poder Judicial.